El presidente Andrés Manuel López Obrador decide hacer un homenaje, así lo anunció, al doctor Martin Luther King Jr. Si hay una figura respetada en la comunidad afroamericana, en la comunidad estadounidense, pero sobre todo afroamericana por el origen del doctor, es precisamente Martin Luther King Jr. Estaba pensando en el simbolismo, en por qué el presidente decide, aparte de lo que ya hemos platicado, decide hacerle un homenaje a Martin Luther King Jr. Que no se nos olvide que Kamala Harris es la primera vicepresidenta afroamericana de este país. Después de Barack Obama, que se convirtió en el primer presidente afroamericano, Kamala Harris hace historia. Y creo que es un guiño por la buena relación que parece existir entre Kamala Harris, la buena vibra, si me permiten la expresión, entre Kamala Harris y el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente se ha pronunciado de alguna manera cercana a la crítica de la vicepresidenta y habla de una forma muy amistosa, digamos, de Kamala Harris. Creo que ahí va también como parte del análisis, mi querido señor. ¿Y sabes qué? Te decía yo esta situación tan importante. Yo quiero decirlo con toda su letra. Va a parecer que estamos siendo apapachadores del gobierno, pero ahora que mencionas el caso de los afroamericanos, también hay que mencionar el caso de los afromexicanos. Considero que al menos en cuestiones históricas y en cuestiones de reparación, en cuestiones culturales, ha sido hasta esta administración que en México se ha reconocido a las comunidades afromexicanas. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Por muchos años se nos manejó la idea de que, por ejemplo, Guadalupe Victoria, nuestro primer presidente, pues era un independentista X, hasta caucásico, como nos lo ponen siempre. Fue hasta esta administración que se hizo la revisión y el planteamiento desde el Instituto, me parece, Nacional de Antropología e Historia, que se hace esta revisión para decir que era un afrodescendiente, que, por supuesto, era un afromexicano, el primer presidente que tuvimos, Guadalupe Victoria. Por cierto, Guadalupe Victoria se puso ese nombre, ese era su seudónimo, pero tenía un nombre muchísimo más largo. Eso, si usted no lo sabe, a mí me gusta mucho siempre contarlo. Fue un hombre muy, muy valiente, un insurgente muy, muy valiente, en una conflagración que tuvo contra los realistas. Usted sabe, los realistas que eran, pues buscaban todavía mantener a la corona española en México. Se vio, pues vamos, en un enfrentamiento en el que las tropas realistas eran mucho más numerosas que las que él tenía, que las que él comandaba en ese momento. Y al ver que sus soldados estaban preocupados, estaban temerosos para enfrentar a los realistas, lanzó su espada hacia el ejército realista y gritó, va mi espada en prenda, voy por ella. Y a mano limpia se le fue encima a los realistas, a puño limpio. Imagínese usted, por supuesto que su ejército lo siguió para apoyarlo y ganaron esa batalla. Esta es una de las tantas que protagonizó fuerte el primer presidente de México, un afromexicano. Imagínese usted, Guadalupe Victoria. Si usted lo sabe, imagínese, nuestro primer presidente fue afromexicano. Y le decía, es importantísimo, como bien menciona Vicente Serrano, que el presidente López Obrador va a hacer este homenaje a nada más y nada menos que a este señor que tengo a mis espaldas, al doctor Martin Luther King, ese gran luchador por los derechos civiles acá en los Estados Unidos. Ese hombre que precisamente, bajo el discurso de la no violencia, de la no confrontación, de la lucha por las situaciones jurídicas, consiguió junto a otros, por supuesto, no solamente su lucha, junto a otros, que al menos en lo legal, en lo constitucional, se eliminara la segregación en este país. Antes, además de haber sufrido, desafortunadamente, pues siglos de dominación y esclavismo, se vivió una segregación terrible de la comunidad afroamericana y también de los mexicanos que han vivido aquí desde épocas ancestrales. En este lugar, había lugares en California y en Texas en los que no permitían la entrada a parques ni a mexicanos, ni afroamericanos, ni a perros, imagínense. Ponían así, no la entrada a afroamericanos, usaban otras palabras, obviamente, mexicanos, ni perros. Imagínense, imagínense. Y esa ha sido una realidad de este país, una realidad de racismo que venimos arrastrando de la forma más asquerosa. No sorprende hoy que el presidente López Obrador, en esta idea que tiene de revisionismo histórico, de lucha por la igualdad, vaya a rendirle un homenaje a ese grande, a ese gran Martin Luther King que emitió ese gran discurso, ese gran discurso y tan importante discurso, Yo destaco de ese discurso, Vicente, una frase que a mí, vamos, me pegó desde que yo era muy, muy joven, desde que yo era adolescente. Una parte que dice así, tengo el sueño, lo voy a traducir, de momento lo tengo en inglés, voy a intentar traducirlo con todas mis fuerzas, espero no equivocarme, pero dice, tengo el sueño de que mis pequeños cuatro niños un día vivan en una nación en la que no van a ser juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Ese es mi sueño hoy, es lo que decía el doctor Martin Luther King, y pues ese sueño poco a poco se va convirtiendo en realidad, poco a poco se va transmutando, poco a poco en este país y en el mundo la gente está optando por una idea más progresista de la vida, de no juzgar a la gente por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Vicente, qué bueno que planteas esto sobre el doctor Martin Luther King. Así es, mi querido Toño, pues estaremos al pendiente del homenaje del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Martin Luther King Jr. Te quiero decir, Toño, le voy a pedir a donde...